Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Si hay llueve aquí no hay campa Ese colito me tiene una trampa Yo tenete a secar la garganta Date un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego a tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecita, un coco loco, un barretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecita, un coco loco, un barretico y nos fuimos a lo loco Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover No, eh, eh Dale Juancho Okay, eh, eh Dale babo Oh, 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 oh Ay, qué rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego I love my baby 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 baby